Antes de poner en funcionamiento la aspiradora, es importante que el operador tenga ajustado el producto de manera adecuada. Usted puede ajustar y sujetar la placa superior e inferior al utilizar los agujeros de ajuste en estas para ajustarlos de manera adecuada de acuerdo a la longitud del torso. Primero, afloje las correas de los hombros y el cinturón en un área abierta al levantar la aspiradora por una de las correas de los hombros y deslizar su brazo libre en la correa de hombro opuesta. Ahora, haga los ajustes necesarios en los siguientes puntos de contacto. Apriete y ajuste las correas de la cintura cómodamente. Asegúrese de que distribuye el 90% de peso de la aspiradora, repose en las caderas para asegurar una máxima comodidad ergonómica. Fije y ajuste las correas de los hombros para que queden cómodas. Tenga cuidado de no apretar demasiado estas correas para asegurar una máxima comodidad ergonómica. Sin embargo, es importante que la parte superior de la placa trasera de la aspiradora haga contacto entre los homóplatos y la parte superior de la espalda. Luego, apriete y ajuste las correas del esternón para que ajuste cómodamente. Ahora que se han realizado los ajustes del producto, es importante conectar el cable de energía al cable de extensión de manera que minimice el desgaste del cable. Haga saber que usted está al final del cable y también permita un funcionamiento seguro. En los modelos anteriores, primero coloque el cable de extensión entre la correa de la cintura y el área acolchada para indicar cuando no quede cable adicional al aspirar. En los modelos recientes, se incluye un dispositivo Schulte para enrollar el cable que facilitará este proceso y minimizará el desgaste del cable. Ensamble el sistema de manejo de corriente en el asa Schulte al alar el cable de extensión hacia arriba a través del sistema de asa antes de conectar el cable de extensión en el suministro de energía. Inserte el extremo opuesto del cable de extensión en la fuente de energía. Encienda la corriente al acceder al interruptor de incendio apagado localizado en el bolsillo del cinturón. Mueva el interruptor hacia la posición ON encendido. La aspiradora está ahora lista para su funcionamiento. Ahora miremos algunas recomendaciones de movimiento de aspirado para grandes áreas. Primero, comience con el tubo paralelo a su cuerpo con una mano colocada en el área del tubo más cercana a la manguera y la otra mano abajo en el tubo más cerca del botón de asegurado. Traiga la parte superior del tubo hacia la cintura. Mientras mantiene su espalda lo más recta posible y el peso centrado sobre sus caderas voltee su cintura mientras camina hacia atrás y hacia adelante usando un movimiento de lado a lado. Este movimiento es similar al de cuando se trapea y evita que la parte superior del cuerpo y de los brazos se cansen. Algunos consejos sobre ergonomía incluyen mantener el peso de la aspiradora igualmente distribuido en las caderas del operador y mantener el cinturón acolchado o las correas de los hombros ajustadas adecuadamente para que quede a la medida. La mayoría de los modelos tienen una placa trasera ventilada. Y por último, use el accesorio adecuado para cada tarea. ProTeam cuenta con accesorios para realizar la mayor parte de trabajos sin que el operador tenga que inclinarse y quedar en posturas difíciles. Otro accesorio disponible de manera opcional con cualquier aspiradora de espalda ProTeam es la estación durable VAC y el componente de almacenamiento. Se fija fácilmente en la superficie de una pared o muro y tiene diferentes posiciones de fijado para acomodar diferentes alturas del operador. Permite al operador colocarse y retirarse fácilmente la aspiradora mientras se mantienen organizados todos los accesorios y componentes relacionados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.